... Buenas noticias para el jugador de San Roque Rugby Club, Jesús Villalobos, que ha sido convocado para integrar la selección de la Federación Andaluza de categoría sub-16, que va a participar en el Campeonato Nacional de Comunidades Autónomas organizado por la Federación Española de Rugby. La escuadra andaluza se va a medir al conjunto de Castilla y León en Soto Verde, arroyo de encomienda en Valladolid, el domingo. Tercera convocatoria consecutiva de la Federación Andaluza para el jugador de San Roque Rugby Club, Jesús Villalobos, de la categoría M16, que este fin de semana disputará la jornada 3 correspondiente al Campeonato Nacional de Comunidades Autónomas ante la selección de Castilla y León. El encuentro se pondrá en juego en las nuevas instalaciones ubicadas en el Complejo Deportivo de Soto Verde, arroyo de encomienda en Valladolid, a partir de las 10 y media del domingo. Por su parte, los conjuntos de la Comunidad Valenciana y Cataluña se verán las caras a partir de las 2 de la tarde. Madrid, que descansa en esta nueva jornada, es líder, le sigue Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León y Andalucía. El formato de competiciones de liga es una vuelta y el primer clasificado será automáticamente designado como campeón de España. Todos los encuentros pueden verse en directo en streaming a través de la página web de la Federación Española de Rugby. El baloncesto de base está cada vez más consolidado en San Roque. El crecimiento que está experimentando a través de la entidad del Club Deportivo Centurias continúa a la alza de manera notable en todas las categorías que van desde Baby Basket al Mixto hasta el primer equipo que juega en la Liga Senior Provincial. El buen trabajo y el esfuerzo que se lleva a cabo desde el Club Deportivo Centurias Baloncesto San Roque sigue dando sus frutos en las categorías de base Baby Basket Mixto a Junior Femenino, este último patrocinado por la entidad local Teletronic. Está entrenado por Laura López, participa en segunda fase de la competición provincial con muy buenas sensaciones cuando tan solo se han disputado tres encuentros. Cabe destacar que el objetivo de los diferentes cuerpos técnicos del baloncesto sanroqueño es dar continuidad al trabajo desarrollado en la estructura de la base de cara al vigente curso 2022-2023, haciendo visible y aún más accesible este deporte a las categorías femeninas. Por otro lado, la nueva y última jornada de competición provincial de 2022 está a la vuelta de la esquina de cara al fin de semana. Los equipos sanroqueños continúan firmando muy buenos partidos, creciendo como la espuma y sumando excelentes resultados en cada uno de sus compromisos. La nueva escuela municipal de Fútbol Sala, que gestiona la entidad de Sporting San Roque Futsal, va tomando forma y perfilando sus equipos desde la categoría Prebenjamín a Juvenil. André Viera y Pepe Sánchez son los responsables de este emocionante proyecto formativo deportivo de base que desde hace pocas semanas ha logrado aglutinar a un buen puñado de adeptos en las pistas del Pabellón de Puente Mayorga, Pabellón de la Estación y Pabellón Ciudad de San Roque. La primera escuela municipal de fútbol Sala del Campo de Gibraltar ya se ejercita de lunes a viernes en los pabellones a distintas horas y lugares dependiendo de la categoría. Para cualquier información o ayuda, los interesados pueden contactar vía WhatsApp a los números 722-746-375 o 675-097-292 o a través de redes sociales como Facebook e Instagram.